Acapulco, Groh, en general el estado de Oaxaca es uno de los pocos que aún conserva en su totalidad costumbres y creencias, mismos que se reflejan en los edificios coloniales que están hechos con piedra volcánica verde, así como los murales coloridos que adornan el palacio de gobierno y representan a la historia regional. Otro de los atractivos que tiene la entidad, es sin duda la gastronomía, que al igual que el resto de la cocina mexicana, se basa principalmente en el maíz, frijol y chiles, pero también tiene otros ingredientes y preparaciones de alimentos debido a la influencia geográfica y culturas indígenas por lo que busca prevalecer de generación en generación. Visita el mercado exótico de la ciudad de México por esa razón fue denominada Patrimonio Cultural y Material por la 60 legislatura del Congreso local como parte de la iniciativa del gobierno del estado. Últimamente nuestra gastronomía está ocupando un lugar importante alrededor del mundo y para seguir difundiéndola, Princess Mundo Imperial en Acapulco organizó el primer festival culinario sabores de Oaxaca, el cual reunió a tres chefs originarios de ese estado, quienes deleitaron a chicos y grandes con exquisitos menús. Considerando que Acapulco es uno de los mejores destinos internacionales, que ofrece un clima cálido y tropical todo el año, además de una belleza natural, vida nocturna y gastronomía. Para la cadena de hoteles es muy importante fusionar y difundir las riquezas que poseemos en un solo lugar. Oaxaca es un estado que además de hacer frontera con Guerrero, tiene la característica de que te relaja, te envuelve con su arquitectura, la gente y gastronomía, dijo el Sol de México. Juancho Sánchez, director gastronómico de Mundo Imperial. Por su parte, el chef Alejandro Amado Ruiz Olmedo, originario de la raya de Zacatlán de Álvarez, Oaxaca, explicó lo que representa la comida oaxaqueña. La gastronomía oaxaqueña representa una forma de vivir y de ser, el oaxaqueño come y viste. De su entidad, nuestra gastronomía representa la despensa de México que de alguna manera tiene sed de ser mostrada al mundo. En cuanto a las diferencias entre las demás cocinas dijo, yo creo que no hay diferencias, solamente que la cocina oaxaqueña es auténtica, a nosotros nos enseñan a ser así, y eso es lo importante. Oaxaca es un destino gastronómico, y en general todo México lo es pero la gente no lo sabe. Gastronomía Chefman lanza línea de electrodomésticos según el experto, los platillos que representan al estado son la tlayuda, mole negro, chile rellenos, salsas e insectos. Uno de los platillos que presentó durante el festival fue una tostada de insectos, chikatanas, chapulines, gusanillos y guacamole. Hoy en día, los insectos son considerados como ingredientes de lujo y hasta exóticos, pero para nuestra cocina son un ingrediente que consumimos a diario y que forman parte de nuestra cultura. Son un alimento que tienen muchas propiedades para la salud, mencionó. En cuanto al tema del maridaje de la comida explicó que solamente es con el mezcal. La cocina oaxaqueña es para botanear y el mezcal fue hecho para acompañar esas botanas. En Oaxaca te dan mezcal en el desayuno, comida y cena. Cena, además de ser un aperitivo y digestivo, también es un acompañamiento a los sabores de la comida, concluyó diciendo que Sir mexicano es algo que lo satisface, me siento orgulloso, me da mucha emoción por mi país, la gente hace el país. ¡Suscríbete al canal!